Ejercicio para abdominales con soga En este ejercicio ponemos un peso ya predeterminado en lo que es la soga La postura es la más importante Con sus rodillas flexionadas la única parte que vamos a trabajar es el abdomen Entonces asegúrense de que la fuerza venga desde el abdomen, no en la espalda, no en los brazos Mucho menos en el cuello, asegúrense de que el cuello no haga nada de fuerza De hecho los brazos son los que jagan el peso, pero la contracción la tenemos en el abdomen Ahí es donde tenemos que sentir la parte que se está trabajando Repeticiones de 8, 10 o 13 series de 3 El tip aquí está en que cuando hagan la flexión Asegúrense de sacar el aire al momento de cuando contraen el estómago Respiren cuando van hacia arriba